¡Dani! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡No, no, no! ¡Estás lindo! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Venga, ayuda, Oscar! ¡Vamos, presionamos, Jordi! ¡Venga! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Venga, va! ¡Bien, Beto! ¡Ya está, ya está! ¡Hostia! ¡Ayúdale, Oscar! ¡Venga, venga! ¡Chuta! ¡Hostia! ¡Chuta! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto, chuta! ¡Bien, Javi! ¡Bien, Beto, chuta! ¡Todo uno! ¡El otro de cara! ¡Qué buena! ¡Bien, bien, Dani! ¡Bien, papá! ¡Síguelo, síguelo! ¡Dani, síguelo! ¡Qué buena! ¡Navi! ¡Vamos aquí! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Qué buena! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Un penalti! ¡Ayuda, Javi! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, acabó! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, Jordi! ¡Muy bien! ¡Dani! ¡No, no, no, no! ¡Pégale! ¡Oh! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Gordi! ¡Jordi! 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 ¡Corne! ¡Corne! ¡Córne, córne! ¡Córnalí! ¡Córnalí! ¡Papa dió, hombre! ¡Dóna-li, hombre! No, no. No es penalti. No es penalti. ¿Cómo que no? Entra esto, no. Sí que la ha caído. Sí que la agafo. L'hacán. ¡Guardé! ¡Bé, bé, bé! ¡El segundo! ¡Bé, bé, bé! ¡Va, va! ¡Vamos! ¡A vos, un miquete! ¡Puye, puye, puye! ¡Yuga, yuga, yuga! ¡Yuga, jugo! ¡Qué llegas para la otra costa! ¡Más ayudas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y no hay pita ni falta! ¡Vaya carga! ¡Vale! ¡Vamos de pelearme a esa! ¡Venga, a ver! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos muchachos, que queda rato! ¡Vamos!